El caballo es muy ligero, trae una mancha en la frente Su cuadra es rancho seco, José y Neto están al frente Es el rey de los abiertos, ya lo conoce la gente Su bastado en Ocajoma lo llaman el africano Un caballo muy completo, terrenos cortos y largos La postura que se carga, no la ven en muchos lados Ganó al dragón de la estrella, tres cincuenta en la antena Con cuadra rodeo en China, con el sultán va y se enfrenta Le pasa el tiempo a José, fue un doce ocho en la rienda Diego Montuel africano en Mazapil, Zacatecas Lo mejor de Nuevo León, se toparon en trescientas Famoso, flaco y teniente, les quedó grande la pieza Llegó a jugar un abierto al estado de Durango Al niño de oro y torero, les fue a ganar con dos largos El nivel se vio en la foto, parado iba Pedro Ramos Ganó un abierto en la antena, se habían llenado las puertas Pa' el africano en doscientas, y al último se hizo tercia Yo no sé por qué la gente lo hizo chico en las apuestas Se dieron cita en Durango, Cerón montó al africano El cuadradón cruza al buitre y al playboy ¡Suscríbete al canal!